Música Pasando por los días y la rutina Con rituales se revuelve A la 38 a la vista de antagonista Es el pecador En la lista de los suicidas Navegando por el diablo en su vida Killer Genesis Se encuentra aquí Quiero cobrar Va En el My Sea Killer Genesis Se encuentra aquí Quiero cobrar Va En el My Sea Rapeando de forma violentada Rompiendo los esquemas Cambiando naturaleza por ideas frescas Matando recuerdos muy malos Embalado Metido en el agua hasta el cuello Sin dinero Lo vi en el camino Cuando perseguí así Así De toda la mala experiencia Cultivé el pensamiento y resistencia Saber amar a oscuras Y no vivir de apariencia Saltar hacia el vacío Con un amén de darliz Serpiente asesina Va y se cobra fuerte aquí Calavera Calavera La luz de la oscuridad Ilumina de más allá A los hijos de la cripta Conocidos como Hip Hop Rata Me Siglo XXI Voz Unidad de Mario Rata 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 Vip Rata Rata Vip Es el huracán que se encuentra aquí Jala jala el click Jala jala el click La furia de las poras Por siempre aquí Por siempre aquí A más de uno que le ha llegado el turno Viviendo oscuridades Esperando en lo profundo No hay oportunidades Solo de matar absurdo No hay oportunidades que nos atan a este mundo Me encuentro parada en el sitio Correcto y no limito Cualidades para escabullirme del delito Me quedo con lo mío No imito estrategias de los falsos que profanan Huyan solo ruido Me las tallan Esta es la calle de los que no callan M.S.C. Más violento Maquiavelo Y fulero Pasando por encima De cualquier pinche blasfemo Mucho polvo Mucho héroe Vuelo así Camino a seguir Los reales no se conforman con huir Tengo la mente nublada Del miedo se aprende nada Estoy bien ubicada y concentrada Rujiendo con venero No caigo en el azuero Por ser mujer Tan fuerte más cada día Tengo que ser un ser subordinado Pero mira hasta donde he llegado No escuche obligado Verdad es que opacan mentiras Yo aquí no influyo vida Expreso con dialecto métrico concreto Nadie es absuelto de vivir La miseria y porquería La miseria y porquería La miseria y porquería Rata, rata, beat Rata, rata, beat Ese huracán que se encuentra aquí Jala, jala, beat Jala, jala, beat La fuga de las cobras Por siempre aquí Por siempre aquí Rata, guata, guata, beat Jala, jala, beat Bison, cobras, no me trance Yo estoy junto a SantaRata Rata Rata Jajajajajajajaja Gracias.